Ok, nos encontramos en el Centro Pizza Plus de Carolina Hoy vamos a estar haciendo un cambio de bombillas Vamos a cambiar una bombilla incandescente por una bombilla LED Observemos aquí, en este lugar tenemos la bombilla que vamos a estar reemplazando Esta es la bombilla original del vehículo Lo primero que hay que hacer es desconectar el plug Sacamos el plug Luego le damos media vuelta a la bombilla Sacamos la bombilla vieja Y aquí tenemos las bombillas nuevas Estas bombillas son las LEDs Esta bombilla la puede encontrar en cualquiera de nuestros Centro Pizza Plus El que le quede más cerca a su hogar Y vamos a ponerlas en el lugar donde estaba la de fábrica Vamos a buscar la posición adecuada Le vamos a dar media vuelta Y ya está puesta la bombilla Luego procedemos a conectarla Es importante que escuchemos que la bombilla cuando la conecte haga el click Y ya está entonces en su lugar Eso es todo lo que tenemos que hacer Algo bien fácil, bien sencillo Luego de esta procedemos al otro lado y terminamos